Por lo más allá de los tres puntos y la victoria, ¿cuál fue el saldo futbolístico que te dejó a este partido pretensional? Y para Marcos Díaz, de las que tuviste peligrosas, ¿cuál fue la que más riesgo chastista que logró en la huracán? Buenas noches a todos. Lo primero y lo principal es el otro objetivo, que eran los tres puntos. La adaptación de la primera no es fácil, y bueno, los partidos son todos muy cerrados. Pasó en Santa Fe el otro día, un partido muy cerrado, un error y nos quedamos en nada. Y yo creo que Huracán, por momentos, volvió a jugar un buen fútbol. Por momentos, tuvimos el orden que tenemos siempre, la concentración, a Marcos y a Edu. Y los defensores están en un gran nivel. Pero hoy, por momentos, de vuelta, volvimos a salir rápido de contra y tuvimos tres, cuatro situaciones netas. Gracias a Dios, en una de esas, haciendo la presión, como hizo Capu, quitó y convirtió a one shot. Y después, como te digo, todo muy parejo. Entonces, fíjate que la gran mayoría de los partidos gana un equipo, gana otro por un gol. Y el huracán fue inteligente, mejor partido. Y cuando ellos llegaron, más que nada, de remate de afuera, Marcos estuvo como estuvo. Y Huracán, después de contra, tuvo dos o tres, que si no hubiésemos más dejado ir, por ahí, podría haber hecho un balón. Un partido parejo, pero un poquito más huracán. Y sobre todo, Huracán terminó tranquilo el partido, sobre todo los últimos minutos. Terminamos, tuvimos diez minutos donde perdimos esos diez metros que digo yo, y ahí es donde se nos complicó. Por eso enseguida metimos mano en el medio de la cancha, porque habíamos perdido la mitad de la cancha. Y después los últimos cinco o seis minutos, de vuelta, terminó Huracán atacando y podía haber hecho un buen balón. Pero, conforme, muy conforme y, como digo, sí, orgulloso de esto que tengo al lado, de lo demás que están haciendo esto ahora. Néstor. Con respecto a la más difícil, creo que la del travesaño, que no llegaba. Pero, digo, todas son difíciles, uno tiene que estar atento y, bueno, lo importante es responderlo de la mejor manera, para que mis compañeros estén tranquilos. Esto de acá, Matías, vamos a hacer un pico para el ojo del huracán. ¿Y cómo fue vivir los noventa minutos de la platea? Porque te expulsaron apenas salió el equipo. ¿Y cómo fue la jugada del travesario Muñoz? ¿Cómo la viviste? Sí, apretando el botoncito todo el tiempo, como loco. Subiendo y bajando, me olvidé de lo que tengo en la cintura, estoy mejor. ¿Se nota? Estoy mejor. Subida y bajada. Pero tranquilo, con ellos estoy tranquilo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno es muy sanguíneo y vive el partido de esa manera. Y me salieron que me mandaron el handy. Entonces podía expresarme un poquito más, ¿no? Pero, nada, gané un huracán sin sentar ahí en la platea solo, de acá a fin de año me siento. Tranquilo. Me traigo un huracán que me presten el handy. Así que, no, muy contento. Muy contento. Son tres puntos muy importantes porque, como te digo, huracán se tiene que afirmar en primera división. Y no es fácil primera división. Y, bueno, estos futbolistas están a la altura, como digo siempre yo, y hoy lo empezaron a adaptar. Nosotros tenemos una seguidilla muy grande y hoy era fundamental este partido. Para nosotros era fundamental. Y, como digo siempre, se recuperan rápido. El otro día fue con unión también y al otro día salía un campeón. Y, salvando lo que es este partido, la semana pasada habíamos perdido tres puntos. Ya más de uno hablaba de más. Y hoy ya demostraron que se recuperan rápido. Es un plantel de mucha validez. Tanto en lo futbolístico como en lo humano. Entonces se recuperan rápido. Orgulloso de hoy. Néstor, acá Rodrigo Fauto para Deporte Más. Te quería preguntar, vos mismo dijiste que la primera división es complicada. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la clave para jugar en la primera división? ¿Qué le falta a Huracán para llegar a su buen juego? Primera división, al mínimo error, te quedas sin nada. Como nos pasó a nosotros con unión. Y tenés que ser efectivo. Vos llegás tres, cuatro veces y tenés que convertir. Llegás tres, cuatro veces y no te tienen que convertir. Y después tenés que ser inteligente. Esta es la realidad. Está muy apretado el fútbol argentino. El equipo que hace un partido inteligente, ordenado, concentrado y tratando cuando se puede, porque cada vez se puede jugar menos, zona de tránsito es tremendo el fútbol argentino, cuando se puede jugar bien. Y con eso tenés más chance de los racos importantes que no quedarte con nada. Así que eso es lo que intentamos. A partir de, como te digo, de la solidez defensiva que tiene el equipo, desde el marco, el que está pasando por un momento bárbaro, no de ahora, desde que llegué yo, el que está pasando por un momento bárbaro, así que hace rato. Y después sabemos que nosotros de mitad de cancha para adelante en algún momento nos vamos a lastimar, porque tenemos jugadores muy guapidos. Y tenemos afuera Puch, y tenemos afuera Espinoza, y tenemos afuera Montenegro. No es poca cosa para el fútbol argentino. Así que, a seguir laburando, con humildad, como este plantel, un plantel humilde, pero que sabe lo que quiere. Que sabe lo que quiere. Hoy una calle adentro de la cancha siempre sabe lo que quiere. Eso es muy importante. Que un equipo sepa lo que quiera ahí adentro. Nada, a veces vamos a jugar mejor, a veces vamos a jugar un poquito peor, pero siempre sabiendo lo que queremos ahí adentro, y por eso cada vez nos respetamos más. Eso es lo que veo yo. Eso lo vamos a definir entre todos. El cuerpo médico, el cuerpo técnico, cómo están los jugadores. Como te digo, el plantel es muy especial, y el que no va a estar me lo va a decir. ¿Eh? Nada, eso va partido por partido. Vamos viendo. Día a día los partidos partidos. De esa forma nos vamos a manejar. Tratando de darle lo menos posible en todo, para que las cosas se hagan bien. Néstor, acá, Pablo, para Proyecto Fútbol AM810, ¿cómo estás? Primero la pregunta es, a pesar de un resultado positivo, ¿qué le faltó de acá para cerrar el partido? Para Domínguez, pero vemos que está mucho debajo, ¿cómo sintió el partido? El partido lo cerramos, porque ganamos una cero. No, no, no metimos en segundo, porque no entró. Nada, ya te digo, se jugó bien, se jugó en los coordenados, se puede jugar mejor, pero los rivales juegan, sobre todo Arsenal, es un equipo que no te deja jugar mucho, que trabaja muy bien en los sectores medios, sobre todo, un equipo que presiona bien ahí. Y Huracán, yo lo único que vi, que fue 10, 15 minutos que perdimos esos 10 metros que digo yo, y donde ahí tuvieron que trabajar más Marco, más Edu, más Martín, más Machi, más Valdez. Pero después, se veía que el partido estaba controlado, ¿sí? Y que en algún momento podíamos meter el segundo gol. No se pudo, pero 1 a 0, 3 puntos, todo contento.